Hola, muy buen día. Por aquí les habla nuevamente Manny León Oni Changó, director y fundador de Orientación Yoruba. Hoy en nuestra sección de qué significa esto padrino, vamos a hablar de un refrán que nos dice En el reino del amor, unos aman y otros son amados. La felicidad es poder ser las dos cosas. Bien, si tratamos de hacer la interpretación literal de este refrán, Bueno, obviamente podemos deducir que lo más idóneo para todo ser humano o para toda pareja, mejor dicho, es que exista una relación donde se ame y se sea amado. ¿Cuántas personas en el mundo no vemos que se casaron por una conveniencia, sea legal, económica, de estatus o por simple obligación tradicional? Posiblemente uno de ellos llegue a amar. Y el otro sencillamente recibirá ese amor. Pero que ambos lo sientan, las probabilidades dicen que son muy bajas a que eso ocurra. Muy diferente a cuando nace por naturaleza. Nace ese sentimiento de que eres capaz de todo por esa persona y esa persona es capaz de todo por ti. Pero vámonos un poco más allá de lo que es ese significado literal de este refrán. ¿Cuántas personas en el mundo no hay que viven en la ciudad que pueden y no en la ciudad que quieren? ¿Cuántas personas en el mundo hay que viven o laboran, mejor dicho, en el empleo que pueden y no en el que quieren? ¿Cuántas personas en el mundo hay que están en una empresa donde dedican el 1000% de sus mejores capacidades y la remuneración es muy baja? ¿Cuántas empresas tienen personas con mentalidad de que yo lo que necesito es que me paguen bien y dan un 50% o menos de su capacidad? Este refrán nos invita a que no nos cansemos de tener las ambas cosas. No solamente en el aspecto amoroso personal de pareja, sino también en el profesional, inclusive en el religioso. Porque una cosa es el amor que tienen nuestros orichas hacia nosotros Y otra cosa puede ser el amor que tienen nuestros mayores hacia nosotros Son dos cosas muy diferentes Debemos tener eso bien separado Los orichas son los orichas Y las personas que tenemos consagraciones o mayores Somos las personas que tenemos consagraciones o mayores mortales Debemos tener eso muy presente, señores Ya que una mala acción de un mortal No puede y no debe Matar el amor que tú le tienes a la hocha El amor que tú le tienes a los orichas El amor que tú le tienes a tus egun Porque recuerden Que todos tenemos el libre albedrío Y a veces como mayores Cometemos errores Y agarramos el camino del libre albedrío Que no tenemos que tomar Pero para eso está nuestro orichas alabatori Y nuestros ochas recibidos Y nuestro egun Para decirnos Ey, en una consulta, en un registro Ey, por ahí no es Lo estás haciendo mal Pero ya eso es harina de otro costal Yo lo que quiero Que les quede claro en este audio es Que el hecho De que actualmente tengas una persona Que no te esté orientando bien Ya sea tu aspecto religioso O en el aspecto laboral Que no existe Esa comunicación Esa relación Ganar-ganar Para que todos estemos bien No implica A que tú Te sientas derrotado Y abandones todo Al contrario Tómalo Como Un obstáculo O una prueba Que te está colocando la vida Para ver Hasta dónde de verdad Quieres llegar tú Si tú realmente Quieres Obtener Ese objetivo Que te trazaste Sigue adelante Con mucha fe Con mucho ahínco Que conseguir Estas dos cosas Que nos dice este refrán Puede ser Difícil Más no imposible Como de costumbre Espero que este audio Sea de ayuda Para todos ustedes Tanto para el aspecto Personal Como religioso Será Hasta una próxima ocasión Tantas ponen Más no of Más no Se Access Tantas ponen En Fim Gracias.